De un mar en calma, una playa despejada y de un buen clima, así disfrutaron las familias que decidieron turistear en la playa de Pochomil, aprovechando las vacaciones semestrales de sus hijos. Bonita, sí, de todas maneras, se refresca igual uno. Aprovechando también las vacaciones. Exactamente, los niños que hasta el 2 de agosto entran a clase de nuevo. ¿Qué tal le ha parecido la costa, la playa? Está muy bonito. ¿Con quién andan? Con mi hija, mi esposo, toda la familia casi. Disfrutando con la familia, disfrutando de la belleza natural que tenemos tan cerca de Managua. Un lugar seguro, las playas muy limpias, hermosas y la atención en todos los restaurantes, excelente. ¿Los precios cómo están? Pues para todos los tipos de bolsillos, hay vendedores ambulantes, hay los restaurantes, usted consigue todo. La vicealcaldesa del municipio de San Rafael del Sur expresó que se preparan para recibir a los turistas que llegan a disfrutar de los feriados por las fiestas patronales de los Managuas y por la independencia centroamericana en septiembre. Fechas en las que aumentan la llegada de visitantes. Este año Pochomil fue una de las playas más visitadas, está en primer lugar. Ganó el primer lugar también como la playa más limpia, Pochomil y Mazachapa. El INIFO nos premió como la playa más limpia. Entonces nosotros como gobierno municipal estamos siempre al frente de nuestro municipio. San Rafael del Sur cuenta con 22 kilómetros de costas, entre esos se destacan Pochomil, Mazachapa, Los Cajones, entre otros tantos balnearios que son visitados por nacionales y extranjeros. Tania Sirias, TV Noticias.